Señora, un grupo de madres de familia de Casagrande han venido a reclamar por la ausencia de agua que sufre nuestro distrito de Casagrande. ¿Cuál serían sus palabras? Aquí nosotros venimos a reclamar por el agua que nos falta todos los días y hace más de cuántos meses que estamos sin agua. Recogemos por gotas y es una vergüenza que levantemos una tapa de la calle para sacar una gota de agua para poder tomar. No creo que los señores que son empresarios acá necesiten esta agua, pero nosotros como pobres nos consideran que somos qué, acá en la empresa. Yo soy criada aquí desde niña y nunca nos ha faltado el agua, pero sin embargo ahora nos está faltando el agua. Y mi necesidad porque tengo un hijo que está delicado, yo también soy una pobre vieja que a veces no puedo cargar agua de lejos. Acá nosotros la visita por el agua que no tenemos, pues ya va a ser un mes que no sale el agua, nada. Mire, nosotros estamos cargando por baldecitos, pero uno no alcanzamos. Como sabes, necesitamos niños para que se bañen, todo. Y por eso es la misma necesidad que nos hace venir acá a molestarles acá, que tal vez nos puedan dar. ¿Cuál es el padecer cada día para que obtenga ese líquido? Todos los días, porque todos los días baja solamente, ha salido primero unos dos días. Nosotros traemos de ahí del jardín por baldecitos, pero no es suficiente porque no nos alcanza. Para conseguir el líquido vital, que es importante, tenemos que desplazarnos a una plazuela que hay cerca del barrio Pichis y Madre de Dios. Entonces pues eso origina un desgaste físico, nosotros que estamos ancianos ya no podemos. Y a veces la gente se pone impertinente, hay peleas, hay un montón de, una serie de broncas ahí porque todo el mundo quiere el agua. Entonces esto no es de ahora, pues ya tratamos desde el primero de enero hasta la fecha, pues demasiado tiempo. Y esto ha ocurrido desde que han manipulado algunos vecinos las tuberías principales. En estos momentos hay una reunión, la Municipalidad de Casagrande, con funcionarios de la empresa Casagrande, en estos momentos en la oficina de la alcaldía. ¿Cuál sería su recomendación a que llegue a un acuerdo para beneficios y solucionar este problema? Mire, todos los pobladores de cada pueblo, de cada distrito, tienen derecho a tener su agua y desagüe. Entonces, el alcalde pienso que debería plantear hacer una planta nueva acá en el Consejo o plantearle a Casagrande que nos venda. Porque de otra manera vamos a tener siempre ese problema. Queremos que nos pongan agua, que nos pongan agua, porque así como ha dicho mi vecino, estamos en ese problema, en la pelea, para allá, para acá. Al menos yo no puedo andar, ni puedo cargar agua. Nuestra avenida acá es respecto solamente al agua. Al agua, porque dijeron que no nos abastecieron por motivo de la parada, pero ahora ya está moliendo. Pero racionan solamente por algún sector y no nos dan a todos. Y usted sabe que ya estamos una persona avanzada de edad, con los males encima, ya no podemos cargar un balde de agua, menos la familia. Entonces, una preocupación enorme. Entonces, a eso es nuestra avenida para conversar con el señor alcalde, a ver qué salida nos puede dar, ¿no? ¿Solamente en su sector o otro sector también del distrito? Bueno, nosotros en la parte alta, que es Piches, Madre de Dios, Pachetea, sí, toda la parte alta. Mire, el problema es que no tenemos agua, que de la fecha que hicieron el asfaltado de la Madre de Dios, antes de entrar, por lo menos aunque sea dejando un día, agua. Pero que de esa fecha no cae nada, ni una gota cae a mi casa. La única y gracias a Dios que doy que fermenten la plazuela hay, pero no tan solo para mí, hay para todos. El que se va, saca. Por ejemplo, ayer, ayer ha sido una desesperación para el agua, claro. Ha habido unas tremendas colasas, ha habido. Y yo, yo como vivo ahí al frente, yo les dije, un balde saquen cada uno para tener todos. Y así se ha hecho, así se ha hecho. ¿Ha habido tanta escasez de agua que han tenido ustedes mismas que racionalizarse el agua? Por supuesto. Y yo quiero, por favor, que arreglen los pozos y nos solucionen. Y tampoco, yo no deseo que nos ventan, porque agua nos ha tenido que desde antes. Y no nos van a vender ahora. ¿Cuántas familias calcula usted que son perjudicadas en estos momentos con la ausencia de agua? Son la mayoría de familias. Madre de Dios, Marañón, Putumayo, todas las travesías, Cajamarca. Todo está, todo está. Todas estamos. No, no hay agua. Y por eso es que todo, 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 todo está. Anda en su agenda. Pero al menos a ellos lo racionan y llega de vez en cuando el agua. En cambio nosotros desde, al menos a mi casa, a partir de la víspera del Año Nuevo, no tenemos ni una gota. Y el líquido elemento no debe faltar, porque es lo necesario. Nos pueden quitar la luz, nos pueden quitar otras cosas, pero el agua no nos puede faltar. En esta temporada de calor que tenemos niños, tenemos personas ancianas. En estos momentos hay una reunión, coordinación sería entre la empresa Casagrande y funcioneros de la municipalidad de Casagrande también, sobre el tema del agua. ¿Cuál sería su recomendación a ellos para que lleguen a un acuerdo? Bueno, yo le pediría, por favor, estamos viniendo de forma educada, pedirles, por favor, que nos traten de solucionar el problema. Aparte de esto, que quizás la causa de estos problemas, que no tengamos agua hoy, fue de que anteriormente se rompieron las tuberías. Y eso de ahí, para nosotros, de que han hecho mal ese embate, no sé, hemos comenzado a tener problemas con el agua. Lo que le pedimos, encarecidamente, es que traten de solucionar ese problema, porque nosotros, si no encontramos solución, nosotros veremos cómo tomar, como se dice, el toro por los cuernos y ver qué solución damos a este problema, porque no podemos vivir sin el agua.